Señor, con mi olor a solas Evocaré este indivino con sus excusoras Cuando tú te hayas ido Ven, volverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña enuda Donde una tibia tarde Me acariciaste Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Me acariciaste Cuando tú te hayas ido Ven, volverán las sombras De la penumbra vaga De la pequeña enuda Donde una tibia tarde Me acariciaste Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y aspiraré en aire Aquel color que te voy a dejar Cuando tú te hayas ido De la penumbra vaga Ven, volverán las sombras De la penumbra vaga